El CiberMonday arrancó, así que la empresa Pardo está a full con ese tema. Hoy en la mañana, digamos, del día de hoy, la afluencia de público fue muy interesante, muchas consultas hubo, así que es muy importante que la gente se llegue, averigüe. No tiene esa presión que termine en un solo día, tenemos ya varios días para que la gente decida qué producto puede llegar a tener, qué producto puede llegar a elegir. La variedad de productos es en todas las líneas, como le llamamos nosotros, tanto sea no solamente líneas de blanca o línea marrón, que estamos hablando de heladeras, cocina, sino también la línea de televisión, la parte de jardín, la parte de mueblería, todos esos productos están dentro del CiberMonday con descuentos importantes, obvio. ¿De cuántos son los descuentos que hay? Puede llegar hasta un 50% en algunos productos, son seleccionados, ya la mayoría de la gente se ha acostumbrado a esta palabra, seleccionados. Todos esos descuentos van también aplicados no solamente de la empresa Pardo, sino va aplicado con o en asociación con las empresas de las marcas de los productos. Lo más importante de los descuentos, la gente que pueda aprovechar el contado efectivo, y para nosotros el contado débito es lo mismo, es exactamente igual, también tiene planes de financiación en cuotas sin interés, obviamente. ¿La gente sigue prefiriendo esta cuestión de ver las cosas, o sea, venir, tocar, presenciar, o ustedes ven que por ahí también compran por la página web? La página web existe de hace mucho tiempo en todas las empresas, pero personalmente, te digo que tengo 32 años en el rubro, me encanta que nos siga eligiendo a nosotros y que nos venga a preguntar. La gente sigue con eso, la gente quiere ver el producto, lo quiere tocar, prefiere verlo en directo. Como también hay un porcentaje, no te puedo decir ahora qué porcentaje puede ser, pero no es tan alto, no es tan alto, en la cual la gente compra por nuestra página web. Pero hay algo muy importante de este tema. Para la gente que no se acostumbró todavía a la página web, todo lo que sean las ofertas de web, lo puede aplicar en la sucursal física, en cualquier parte del país. Eso es lo más importante, que no tenga limitaciones. A la hora de poder elegir un producto, es lo que más interesa de todos. No darle limitaciones a la gente. Si quiere venir acá, tiene tiempo de poder que atienda nuestro personal. Es distinto el trato. Todavía eso no lo hemos perdido y que no se pierda nunca, obviamente.